¡Suscríbete al canal! No hay mucha gente ahora porque Están todos, por así decirlo Estudiando Y bueno, por eso no Vería mucha gente en el servidor, pero se suele Llenar, se suele llenar la partida y además está Empezando, más yo veo un servidor Que va a tener mucho Eh... Mucha gente, ¿vale? Está bien, está bien, está bien el servidor Y bueno, ya como veis Me he pegado un... Bueno, iba a poner Ese G-Stat, ¿vale? Y bueno, como veis Me he pegado un vicio, ya llevo 10 ganadas Con 49 kills, ¿vale? Pinger de mierda Más que locura, me robó todos los cofres Bueno, pinger de mierda, barra ping 142ms Bueno, si un pinger De mierda Vale Hay un team, ¿vale? Estáis viendo Sí, el Mark no sé qué y el otro Son team, me van a venir, van a venir a por mí Sí, yo creo que van a venir a por mí Y bueno, la verdad es que he estado probando el servidor Y a lo primero había algún lagazo que otro Porque, claro, está espesa Está... O sea, están con pruebas y todo Pero así ni todo va bastante bien Va bastante bien Va muy bien Y bueno, a ver No tengo un chero, ¿vale? En este mapa Porque, no sé No tengo un chero Porque he jugado poco, ¿vale? Pero nada Decirlo que esto es Springfield, ¿vale? Que no lo sepa Y bueno, en la descripción tendréis Varias cosas, ¿vale? Sobre La IP, ¿vale? Tendréis la IP, el foro Por si queréis reportar a un hacker, ¿vale? Por si entráis O hay algún hacker Ahí os hacéis una... Una... Una cuenta Y reportáis al hacker Con las instrucciones que os vengan, ¿vale? Y bueno Sobre todo era eso Información del servidor Que está bastante bien Que le deis una oportunidad Y dejáis ya MCSG Que está ya muy basado en muchos hackers Y bueno A ver cómo sale De partida Mira, aquí hay un cofre, creo Si has visto Es que ya dejo Bien, aquí está No tengo arma, ¿eh? Por ahora No tengo arma Siempre suelo tener arma Y la verdad Ahora no tengo arma Estoy joditillo Fíjate que somos pocos en la partida Y... Y aunque seamos pocos Vale O sea, no ha muerto todavía en ninguno Vale Eh... Quiero trolear a alguien O sea Quiero trolear a alguien Porque hoy os vengo a enseñar O sea El truco, ¿vale? Esto es El truco Eh... No sé si sabéis Que hay unas escaleras Vale Voy a pillar esto Hay unas escaleras Por ahí en el medio Mira, espérate Me voy a poner esto En render Más... O sea, así mismo Me va a ir bien igualmente Boothcola Ah, no Pone cola, ¿no? Sí Mira, allí en el medio Hay una escalera Creo que para allá Hasta el medio Voy para allá Eh... Hay una super Hiper mega escalera Creo que son aquellas Sí Aquellas escaleras Y pasa una cosita Graciosa Está chulo Que... O sea Como me salga esto Ya tengo un título del vídeo O sea, vais a flipar, ¿vale? Eh... A ver Estas escaleras Suben hasta arriba del todo Como veis Hay dos escaleras No, hay una Y si quemo Aquí Aquí justo Entre las dos escaleras Todo se cae Sí, sí Todo se cae Eh... Y la verdad Me... Está guapo O sea Verás que alguien suba Eh... Venid al medio Os voy A enseñar Una ruta Chula Estoy Rec A ver A ver, a ver, a ver Es que Es que Fliva No sé cómo ir Que hace medio Que crees que vaya al medio De fey Eh... Enrique Te la juega Madre mía De chaval Cómo se la juega El de Enrique ese Que viene al medio Chaval Que destruyo Vale Voy a dejar esto por aquí Porque no No me va a servir mucho Vale A ver Need al medio Si podéis Os doy cosas O sea O sea Flipa O sea Quiero que alguien Quiero que alguien Intenta Venir Quiero que alguien Se suba Le voy a decir que arriba Hay un super cheto Y cuando esté subiendo Le quemo aquí Y se cae todo O sea Va a ser Va a ser bastante Epic Vale Creo que voy a hacer un corte Vale aquí Voy a hacer un corte Vale Y cuando venga alguien Ya Quito el corte Vale 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 Aquí vienen Aquí vienen Vale aquí vienen Aquí vienen Llevamos un rato Pero por qué viene a por mí Tío Creo Creo que me va Acepto el focus Le quería enseñar O sea Voy a intentar Esperad Espérate Mira Ahora Me Matáis Si Si Que Deis Mirad No, no, no Hijos de Vale O sea que tú vienes a por mí ¿No? Ja Si es que me van a hacer Toda la rapiña Vale El valentín ese está ahí Bueno toda la rapiña Me van a hacer focus Eh He intentado quemarla así Tampoco No se ha quemado What Vale no Eh Que viene Viene a por mí Me voy a intentar hacer la rapiña Terra pin Terra piña Vale no Vale Me tomo Apple Madre mía Así quemas tú bro Así no se quema bro Creo que me va a matar No 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 Eran team Eran team Espera Mira No ves una escalera Arriba Hay Tres Cuatro Tiertus Vamos a subir Vamos a subir Que te dejo Ganar Vamos Vamos Mejor Set Root Vale 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 Está subiendo Vale 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 Esto es lo que yo quería Vale 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 Esto es lo que yo quiero hacer Esto es lo que yo quiero hacer Ahora tirarme Vale Hasta luego primo Ja Jiji Y Solo quería hacer, la escalera se buguea Y ha caído Jajaja Esto Esto lo guardáis Bueno chavales, espero que os haya gustado esta partida Con este mega trolledo Y bueno, nada Adiós, espero que os haya gustado ¡Suscríbete al canal!